Gonzalo Castillo está libre, está en su casa. Y yo me pregunto, ¿esperaban algo más de ahí? ¿Esperaban algo diferente? Aquí, tanto en los medios de Anedo y Santos como en La Quinta Pata, en otras ocasiones yo he hablado de este tema, un acusado se determina qué tan exitoso de su proceso puede salir de acuerdo a su defensor. Si es Carlos Balcácer, usted tiene problemas. En el caso de Gonzalo Castillo, Laura Costa. Laura Costa es exitosa a nivel de imagen y también a nivel de casos. Generalmente, Laura Costa se identifica con las buenas causas. No, pero, pero, pues me contesto. ¿Tú quieres decir que Laura es más exitosa que Balcácer o que tiene un aura de éxito? Tiene un... Tiene eso, tiene aceptación a nivel de la sociedad civil. Tiene eso. Tradúceme, tradúceme. Definitivamente, Laura Costa es garantía de éxito y máxime en casos... De éxito no, de lo bien hecho. Y máxime en casos donde se te puede acusar. Balcácer es un abogado más exitoso. También los dos son exitosos. Sí, son exitosos, pero... Pero digamos que a Balcácer le gustan las causas que por lo menos se presumen perdidas. Aunque así no sea. ¿Por qué esas valen más? O sea, que Laura coge causas fáciles de ganables, Laura. Causas perdidas. No, no, pero entonces... Mediáticamente, ¿verdad? Moralmente perdidas. Son más caras esas. Son muy caras porque son las zonas difíciles de asumir. Sí, pero hoy, escúcheme pregunta. Yo no estoy diciendo que él no sea exitoso. Yo estoy diciendo la percepción, ¿verdad? Yo estoy hablando de percepción. Sí, pero vamos a poner un contexto de esa percepción, Edwin. O sea, Laura coge casos fáciles, ganables, lo que tú quieres decir. Yo no estoy diciendo que coge casos ganables. Yo estoy diciendo que Laura Costa, de acuerdo a la percepción de la gente cuando pongo un caso, tiene las de ganar porque es positiva su imagen. Es positiva su imagen. O que su imagen da... Su imagen positiva da garantías de que la persona que está defendiendo está en lo correcto. Su imagen es positiva. Y cuando usted está acusado de algo, y en el caso de Gonzalo, ¿no? De corrupción, pues ayuda muchísimo. Una Laura. Porque me piensa que no es corrupto o nada. Laura ayuda más en esos casos que Carlos Balcácer. No, no, déjame interpretarte porque tú estás como dando muchas vueltas para decirlo al pan, pan y al vino, vino. Lo que quiere decir Edwin aquí es que al que defiende Balcácer, ¿verdad? Balcácer lo defiende con el conocimiento de fondo. O sea, es un agente culpable, yo voy a defenderlo para tratar de sacarlo del problema. Y cuando él, Laura Costa, lo defiende con la convicción de que en el fondo es inocente. Pero la gente entendió eso, Mario. Yo no estoy hablando de percepción, yo no de percepción. No, no habló de imagen. Yo hablé de imagen, hablé de percepción. Al que defiende Balcácer es un culpable que quiere salir del lío. Pero déjame decir, déjame decir eso. Yo quería terminar, yo lo terminé de decir sencillamente. Que Gonzalo Castillo está en gran medida fuera de, bueno, variado, ¿no? La prisión preventiva y todo eso. Está en su casa y obtuvo la libertad. Condicional. Por la abogada Laura Acosta. Sí, pero Mario, lo que te tradujo y quedó en el aire es que Gonzalo Castillo, entonces, por ende, es inocente. Porque si tiene, ¿está de acuerdo con eso? A nivel, no, yo estoy hablando que Laura Acosta ha sido la clave. Yo no estoy diciendo más nada. Ok, que Laura Acosta ha sido la clave, pero hay un detalle importante que tú también debes decir en tu análisis, porque es una información que tú tienes y que nos la dejiste fuera del aire. Sí. Son los vínculos que tiene Laura. Pero hay que llegar, porque Mario, Mario, Mario está caliente, está incidentando desde el inicio. No, no, yo te he hecho una pregunta, ¿cómo incidentando? Parece un abogado, parece un picaplato clásico, clásico del guacalito. Yo estoy preguntando, porque tú estás dando muchas vueltas para decir una cosa para aquí. Un clásico, clásico. Los vínculos de Laura Acosta con el Ministerio Público. No, la verdad es que además de que ella tiene muy buena imagen, Laura Acosta, tiene muy buena relación con Jenny Berenice Reynoso, eso se sabe. Eso no es una cosa tampoco que haya que desentrañarla. Todo el que está en el medio, pues sabe que ellas se llevan bien, se enfrentaron en el estrado, en este proceso, pero ellas saben que se queda ahí. O sea, que tú estás diciendo que Jenny Berenice accedió a las peticiones de Laura por amiguismo y no por el tema. Pero háblate en valor, tú sabes, no estás diciendo eso. Tú sabes, hablando entre meses. Hoy repartieron aquí miedo en esta mesa aquí. ¿Repartieron hoy? No, ningún miedo. Aquí están los dos hablando entre parábola aquí. Ahora son ellos el catorceavo y el quinceavo discípulo. En parábola hablando. Pues bueno, entonces el asunto es que también hablamos aquí de que desde que el dos mil veintiuno se estaba citando a Gonzalo Castillo, él lo estaba haciendo muy discreto. Los interrogatorios, a diferencia de Donald Guerrero, a diferencia de otros, ¿no? De otros que estaban sonando y que fueron sometidos a la justicia, funcionarios altos de la administración de Danilo Medina, pues con Gonzalo no pasaba lo mismo. Él iba muy discreto por allá, iba inclusive por la parte trasera, si se quiere, y se entrevistaba a todos y desde dos mil veintiuno teníamos la información de que la abogada de Gonzalo Castillo era Laura Costa. Para mí el inicio fue sorpresivo, tú entiendes, pero después sí me confirmaron varias veces que la especie se sumó otro abogado que tiene un buen hacer o un bien hacer y es un abogado constitucionalista y litigante muy prestigioso, Naces Perdomo. Se integró creo que en una segunda, ya en una segunda parte, ¿no? Pero la verdad es que Gonzalo Castillo ha salido muy astuto. La gente piensa que Gonzalo Castillo, ah, es el penco, no, no, eso se fue el candidato. Pero el hombre ha tenido un olfato fino, ha sido muy inteligente y más que nada esta jugada de Laura Costa ha sido maestra. Y esto garantiza, señores, que Gonzalo va a salir exitoso donde quiera que se presente, a cualquier instancia judicial que vaya a llegar de ahora en adelante. ¿Tú sabes? Depende de cómo se comporta ahora en la campaña también. Porque hay que decir que dentro de todos los que están involucrados, hay que reconocer que el penco es el que tiene menor tasa de rechazo y eso no es muy buena noticia para Luis Abinader, que está en campaña. Porque cualquier cosa que este hombre diga puede calar mucho. Como la sonrisa aquella cuando lo llevaban preso. Eso fue algo... Detenido, detenido. Pero ellos se dieron cuenta de una vez. Aperden a usar los términos. Ellos se dieron cuenta de una vez que había cometido un error. Por eso ellos se apuraron y dijeron, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Pan, 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 pan. ¿Le dieron presión domiciliaria de una vez? Porque no podían soltarlo ya a los carabineros. No podían ser en su casa para que lo dañaran. Antes que tú continúes, algo que decía Edwin, que es muy importante, es como desde el 21, como dice Edwin, Gonzalo Castillo, por su propia iniciativa, ha estado visitando el Ministerio Público y nada de eso. Esas visitas no se filtraron. Como si se filtraron las otras, ¿no? El Ministerio Público que regaba su nota de prensa bajo la mesa a todos los programas de mañana vamos a interrogar a fulano. Pero lo del Penco no se filtró nada de esas visitas. No, no. Eso no llegó ahí. No, mira. Del punto de vista político, lo que hay que van a decir de la siguiente manera. Mira, habría que ver la intención, politizándolo, ¿no?, del gobierno, con relación a los casos de corrupción. Porque yo siempre digo lo siguiente, la gente tiene que estar, tiene que ser inteligente a la hora de analizar lo que está pasando. El Ministerio Público, el ingrediente que le agregó el partido de gobierno fue, vamos a estar claros, Miriam Germán. Luego, el 99.9% del resto del Ministerio Público es la misma gente que estaba antes. Unos más arriba que antes, otros más, otros fuera de circulación, pero es la misma gente. Y ese Ministerio Público es una construcción del PLD. Y cuando la gente dice, bueno, el PLD construyó, hizo su Ministerio Público para tener su impuridad, hizo ese mismo Ministerio Público el que le ha dado en la madre al PLD. Ese mismo Ministerio Público. Entonces, ahora, el Ministerio Público que yo he sostenido que no es independiente, tampoco quiere decir que esté parcializado con una u otra facción, sino que está respondiendo a los intereses particulares, entiendo yo, del propio Ministerio Público y de los incumbentes de turnos que tienen el poder para hacerlo. Y si tú lo ves desde el punto de vista político, Edwin y Maracayo, lo que está aconteciendo, tú no puedes justificar, por ejemplo, que en unos procesos con las mismas características, unos sean absueltos y otros no. Y tú dirás, bueno, políticamente, si ya como que ya tienen que soltar, por ejemplo, es Jan Alain. ¿Qué base va conveniendo? ¿Soltarlo después de las elecciones o durante las elecciones? El cálculo lógico de estrategia y comunicación política dice, bueno, vamos a soltarlo ahora durante las elecciones. Porque desde que él se sume a la actividad política en favor de su partido, eso lo va a joder al candidato de ese partido. No sé si tú me entiendes. Mira, por ejemplo, el mismo Peralta. ¿Qué hizo Peralta al otro día? Se sumó a una reunión del PLD. Y eso trascendió noticiamente. Peralta, de la cálcel para el partido. Hay una actividad política. No le pueden decir que no. Y lo está apoyando su partido. Ahora, ¿eso es positivo o es negativo para la campaña del candidato del PLD? El partido de gobierno tiene eso negativo. Si cogemos esa misma línea de pensamiento, entonces no le hubiese convenido soltar a Gonzalo. Porque como tú dices, Gonzalo tiene una imagen positiva. Y si Gonzalo hace eso mismo y se suma, eso es lo que va a levantar los números del candidato del PLD, en lugar de perjudicarlo. Eso está hablado ya. Ahora, ¿cómo tú justificas variarle la medida coercitiva a Jan Alain, a Peralta, pero no a Gonzalo? No había forma. Tú tenías que hacerlo. Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a confiar en que Gonzalo, que no quiso ni siquiera aspirar para ese candidato, temiéndole a eso, a que lo vayan a hacer lo que le hicieron como quieran. ¿Verdad? Vamos a confiar que él sigue esa línea y no se integra. Y la lógica humana y política dice, bueno, si a él le pasó lo peor que le podía pasar, sin haber siquiera dicho que iba a aspirar y no aspiró. Ya que le dieron, él puede ahora salir de su política. Que él tiene libertad condicional. Es lo único que no puede salir del país, pero él puede andar aquí en toda el equino de la República Dominicana. Él no va a inventar con eso. Gonzalo, señores. Gonzalo tiene demasiados intereses empresariales que cuidar. Demasiado por perder. Intereses empresariales que cuidar. El gobierno... ¿Tú entiendes que le podría perjudicar en su proceso judicial que él salga sin política? Claro que sí. Claro que sí. O sea, que la justicia aquí no es por el tema. Y no solamente en la justicia, sino también a nivel de sus empresas. Y son empresas delicadas porque él maneja líneas aéreas y ese tipo de empresa es muy susceptible a cualquier decisión de los gobiernos. ¿Me entiendes? Entonces, él tuvo una lección cuando Danilo lo metió en esa vaina y perdió mucho dinero. Perdió mucho dinero y fue a la cárcel. Yo creo que él aprendió la lección. Yo no creo... Él es un empresario. Ese pana va a salir ahora. No va a hacer lo mismo que Peralta. Porque creo que Peralta sí tiene... Es político. O sea, y su dinero está en la política. Por eso se reunió inmediatamente con el PLD. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de recuperar a los que he perdido. Pero Gonzalo no. Gonzalo tiene su empresa. Que a pesar de que lo metieron preso a él como presidente de su empresa. Su empresa ha estado funcionando normalmente y el gobierno no se ha metido con la empresa de Gonzalo. No, incluso... No lo va a poner en riesgo esa vaina. En la tragedia aquella del productor de música, creo que... Eso se quedó, Mera. Eso se quedó. Y el gobierno tenía ahí para joderlo. Exacto. Habían elementos ahí complicados, ¿no? Incluso con las horas de vuelo abusivas, supuestamente, que tenía el piloto. Entonces, hay cosas que podían... Hay cosas que lo podían embromar. Y yo creo que ayudó mucho que Gonzalo, temprano, tan temprano como 2021, él dijera que no tenía ningún tipo de intención de correr por la candidatura presidencial del PLD. Eso lo ayudó muchísimo. Lo ayudó mucho dentro del PLD, para las competencias, para no competir con los compañeros, pero sobre todo, como tú decías ahorita, con Luis Abinader. Luis Abinader no lo ve como un peligro. Pero hay que decir algo. El tipo tiene algo. Hasta que abre la boca. Pero el tipo tiene carisma, parece que el tipo tiene una imagen que a la gente le agrada, tiene que parecer una... Parece normal. Parece que tiene una forma de, qué sé yo, de manejarse con la gente. Yo lo veo... Él tiene algo, definitivamente. No, él tiene una muy buena imagen porque fue un excelente funcionario, uno de los mejores, si no el mejor ministro de Obras Públicas que ha pasado por ahí. Yo no sé si tal. O sea, no, esa fue la estima que él tuvo. Recuerda que todos sus problemas vinieron... Como Miguel Vargas. Después que vino... No, no. No, porque el de Miguel, en su momento, que no fue mal ministro tampoco, él no fue mal ministro. Gonzalo fue mejor. Él no fue mal ministro. Por ejemplo, Miguel, como funcionario, ha sido mejor canciller que el ministro de Obras Públicas. Lo que pasa es que en su momento lo vendió muy bien Alba. Y me acuerdo, Miguel que resuelve el asunto. Eso es... Pero... Miguel no fue... Pero fue en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Qué se hizo aquí en Obras Públicas? Nada se hizo en Obras Públicas aquí. No, no, no. Todo eso obedece a una campaña bien cara, que nos salió bien cara, para posicionar en la mente del dominicano, del superministro, en un gobierno de Hipólito Mejía donde Obras Públicas no hizo nada. Ok. Yo estoy diciendo, eso fue más un posicionamiento... Gonzalo sí, Gonzalo yo reconozco que... Él fue mejor... Él fue, como funcionario, canciller, fue muy bueno. El mejor canciller que ha tenido la República Dominicana hasta ahora, Miguel Valgamal. No sé. Sí, el mejor. Búscalo. Peso, libra por libra el mejor. Mejor relaciones internacionales con los países, China y tal. Él tiene muy buenas relaciones diplomáticas, porque el PRD, el PRD, históricamente, ha sido el partido que mejor relaciones diplomáticas internacionales tiene. No, China la clave es Miguel Mejía, papá. No, no, no. Miguel Mejía la clave. No, no. Miguel Mejía, para ese eje de izquierda, Miguel Mejía. Entonces, si tú tienes a... Sí, pero que estamos hablando de los funcionarios, hermano, de los funcionarios públicos. Estamos hablando de los que fueron ministros. Fueron funcionarios. Entonces, él fue el ministro de Relaciones Exteriores. Pero fue un funcionario, fue nombrado por el Palacio. ¿Qué es eso? Bueno, está bien. Entonces, el caso es, lo del Gonzalo, en obras públicas, que hizo un buen trabajo, hay que reconocérselo, proyectos que todavía están funcionando y tal, tuvo una buena imagen hasta que fue candidato presidencial. Al ser candidato presidencial, ya todos los cañones le apuntan a él a sacarle cualquier cosita negativa. Tú sabes cómo es la política aquí. Ahora, el hecho de que ustedes mismos reconozcan aquí, que representaba un peligro para él decir que aspiraba, más allá de lo que se le pueda demostrar en los estragos. El hecho de que Laura Costa, ¿verdad?, sea un vestigio de que, en el fondo, el tipo es inocente. Yo no he dicho que él es inocente. Yo no estoy diciendo que tú dijiste eso. Tú dijiste que él es inocente. No. No. Yo he hablado todo de percepción y de imagen. Bueno. Pero sigue ahí, está bien. Perfecto. ¿No dice que soy yo que incidento? Sigue para adelante. Usted me está incidentando desde el principio, así que la venganza es dulce y se sirve en plato frío. Ah, pero tú lo que me estás incidentando, no preguntando como yo. Sí, te estoy incidentando como tú me hiciste al inicio. No, yo te pregunté, fue, porque tú te estabas dando muchas palabrerías y no te rizabas. Usted me incidento. Entonces, yo lo que digo es, cuando tú tienes todos estos parámetros, lo que tenemos que analizar en el fondo es, no es eso, porque al final se va a dirimir si es culpable o no, y la gente tiene su idea si es culpable o no, cualquiera que esté en problema con la justicia. Lo que tenemos nosotros que estar claro es que ya hemos normalizado y vemos como algo normal el hecho de que una persona represente políticamente un peligro o no para una autoridad para que dependa de eso el procedimiento de su caso o cómo se procede a su caso. ¿Sabes lo que tú decís en un país como este, supuestamente democrático, supuestamente soberano, supuestamente libre? Que si usted representa un peligro político para el presidente de turno, de eso depende su estabilidad económica, su estabilidad empresarial, su paz familiar y hasta su presunción de inocencia. Así estamos. Como siempre se hace. Coño, entonces, sí, pero que yo hago este paréntesis porque me preocupa que sea tan habitual que cada uno de nosotros, inclusive nosotros, aquí, lo hemos normalizado y lo vemos como algo normal. Bueno, él no va a inventar porque él sabe que le van a meter mal. Entonces, y no lo decimos como una crítica al poder mediático del momento, sea blanco, sea morado, sea verde, sino que lo decimos como algo normal. O sea, que no inventen para que no le ploten. Coño, a ese nivel, que eso está normalizado en este país, que tú tienes que... Para venir a hablar aquí tengo que pensar, bueno, déjame ver si yo no debo la luz, para que no vayan a explotar por ahí, porque se habló mal del gobierno. Pero es que tú dices que hasta ese punto es que siempre ha sido así que le hicieron a Jorge Blanco cuando ganó Balaguer. Déjame yo sepultar a este hombre que fue un expresidente políticamente, papá, papá, lo acusaron de corrupción. Y luego es de 15 mil vainas y lo voy a aplastar. No, no, pero yo no critico que esté funcionando así porque funciona así. Yo lo que critico es que esté normalizado y nosotros lo veamos como algo normal, como que eso no es problemático, como que eso no es contradictorio, como que eso no es ilegal. Si no es normal, ah, bueno, él no va a inventar porque si no le meten mano. Y que le meten mano, está bien. No, uno no está diciendo que está bien. Yo creo que eso uno lo está poniendo de relieve y si lo pone de relieve quiere decir que es así y que la cosa está mal. Aquí uno no está pontificando, al contrario. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación ni siquiera trata este tema desde esta perspectiva. La mayoría no lo hacen así. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, comenten y denle me gusta para mejorar y seguir creciendo. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. ¡Gracias!